Hay lugares en la Tierra que han sido prohibidos para los humanos, dada la peligrosidad inherente del sitio. Sin embargo, han sido muchos los arriesgados que no han temido visitarlos y documentar la información que hasta el día de hoy se conoce. Echa un vistazo a los lugares más peligrosos del mundo. Maelstrom Salsträumen, Noruega. La naturaleza es sorprendente y aunque en muchas ocasiones nos ha enseñado su poder al permitirnos experimentar diversas manifestaciones terroríficas como por ejemplo las erupciones volcánicas o los terremotos, hay una manifestación que podría considerarse la peor de todas. El Maelstrom Marino. Se trata de un remolino acuático, el cual es capaz de arrastrar cualquier tipo de embarcaciones que se encuentren cerca de este. Su traducción significaría literalmente corriente trituradora. Este remolino se encuentra en los fiordos noruegos en una parte en los que los pasos son tan estrechos que se unen con la marea haciendo que aparezcan diversas turbulencias en el mar. La teoría indicada dice que las 4.000 toneladas de agua presentes en esta zona atraviesan un paso de 2 km a una velocidad de 160 km por hora, creando así turbulencias que dan origen a los diferentes Maelstrom. Fenómeno que puede alcanzar un vórtice de hasta 9 metros de profundidad. Poison Garden, Inglaterra. En la entrada de este mítico parque se puede leer la advertencia que estas plantas pueden matar, así como un cartel que se indica que no se debe tocar, oler o comer ninguna de las plantas y que a su vez los niños deben ser acompañados todo el tiempo. ¿Pero por qué tantas advertencias? Este jardín venenoso de Inglaterra alberga más de 100 plantas letales y mortíferas y es considerado como el parque botánico más peligroso del mundo. Aunque su visita no está prohibida, el lugar cuenta con una serie de reglas que los visitantes deben cumplir para resguardar su propia vida. Un ejemplo de las plantas que se pueden encontrar es esta, la Belladona, Strichina o la Chicuta. Cada planta posee un letrero donde se indica la peligrosidad de cada planta y qué es lo que no se debe hacer con ellas. Este jardín fue creado bajo las órdenes de la duquesa de Nortur Berlado y en Persi, y está inspirado en un jardín de Florencia donde la familia Médicis enterraba a sus enemigos en casos especiales. Hot Clothes, Reino Unido. Se trata de una entrada a una vieja mina de pizarra que posee un tono bastante escalofriante. La forma que posee la cueva junto a su reflejo en el agua hacen ver una perfecta calavera humana. Sin embargo, esta imagen no es lo que hace de este lugar uno de los más peligrosos. Son sus aguas templadas, que han sido la causante de la muerte de muchos buzos que han visitado el área. Además, también escaladores han sufrido una muerte trágica en esta cueva debido a las condiciones extrañas de la misma, que hacen que los visitantes deban andar con mucho, mucho cuidado. Cueva Guffreberger, en Francia. Muchos consideran el fondo de esta cueva como un auténtico viaje al centro de la Tierra, y es conocida como la Cueva de la Muerte. Fue descubierta en 1953 por Josep Berger, para entonces era la cueva más profunda explorada por el hombre, con más de mil metros de profundidad. La combinación de su profundidad y su lago la convierten en una de las doce cuevas más profundas del mundo. No obstante, lo que la hace ser considerada peligrosa es la posibilidad de que la cueva se inunde de agua sellando por completo todas las salidas. De hecho, hace unos cinco años atrás, cinco personas fueron víctimas de la trampa mortal que se crea en la cueva al subir el nivel del lago subterráneo de la misma, atrapándolos así bajo el agua. Monte Namatfall, en Islandia. Este monte es la zona con mayor actividad volcánica del país y se dice que es considerada como algo de otro mundo. Desde un principio se pueden ver las fumarolas y los pozos de barro hirviendo por todo el monte. Mucho antes de encontrarse los pozos y las fumarolas, los visitantes son advertidos de la zona por un fuerte olor a huevo podrido característico del monte. Este olor es causado por el sulfuro de hidrógeno que emiten las fumarolas y es a su vez el causante de que no exista vegetación o animales por la zona. Si uno permanece demasiado tiempo en el monte puede causarle severas complicaciones. Es realmente una zona inhabitable. Y amigos y amigas estos son solo algunos de los lugares más peligrosos y como puedes ver deberían de estar prohibidos. La curiosidad de las personas llega a límites insospechados y hace visitar lugares tan extraños e inverosímiles como estos. Si te ha gustado el vídeo muéstraselo a tus amigos y no esperes más para ver el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo, no te olvides de darle a like y por supuesto no te olvides de suscribirte al canal. Un abrazo y nos vemos pronto aquí en T3Tex.